Y siempre lo digo, que en este club siempre hay presión, no hay igual el partido que juegues. Lógicamente, sabiendo que el Barça no había ganado, nosotros no podíamos fallar, solo nos valía ganar. Y bueno, como te digo, muy contento. Además el partido se ha puesto de cara muy prontito y creo que hemos salido a llevarlo muy bien. El míster está haciendo las cosas muy bien, porque nos tiene a todos enchufados. Creo que todos los jugadores están haciendo una gran temporada. Y bueno, nosotros le decís segunda unidad, pero nosotros nos sentimos todos como un gran equipo, nos sentimos todos importantes. Y yo creo que para partidos como el de hoy es muy importante también. Estamos peleando por una liga que dependemos de nosotros, estamos en semifinales de Champions. Yo creo que aquí jugamos todos, todos somos importantes. Hay veces que juegan unos y hay veces que juegan otros, pero lo importante es que cuando salen todos, pues todos corren, todos quieren ganar y todos quieren ganar títulos por este escudo. Yo diría que sí, yo diría que sí, porque está haciendo unos partidos espectaculares. Lógicamente le conocemos desde hace mucho tiempo, de la calidad que tiene nunca hemos dudado nadie, pero es verdad que le están saliendo unos partidos muy buenos y para nosotros nos viene fenomenal. Además, para este final de temporada yo creo que va a ser muy importante. Pues del tropiezo del otro día en casa, hoy hemos ganado una de esas finales. Ahora nos quedan, como tú dices, cinco finales más y poquito a poco hay que ir ganando cada partido. Estoy muy contento de volver a jugar. Bueno, al 100% estaba, es lo lógico, pero bueno, hoy tenía muchas ganas y dije al míster que podía contar conmigo. No quería fallar ni a mis compañeros, ni a la afición, ni al míster, así que bueno, estoy muy contento de poder jugar. Concentrados en nuestro fútbol, en nuestro juego. Este Madrid es fuerte y sabemos que si estamos concentrados cada minuto vamos a ganar títulos y lo sabemos. Estamos conscientes de lo que podemos hacer y tenemos muchas ganas de seguir así hasta el final. Sí, siempre nos sorprende porque tiene una técnica y una calidad increíble. Es un placer de verle jugar. Cada entrenamiento o partido, bueno, es un talento enorme y estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Cada uno tiene calidad y puede darle un plus al equipo. Y sabemos que cada uno tiene que hacer lo suyo para aportar al equipo y dar lo mejor. El Real Madrid es un club fantástico, tiene una plantilla con mucha calidad y cada uno tiene que pelear para ayudar y para ganar títulos. Necesitamos que todos estemos al 100% porque hay muchos partidos y sabemos que necesitamos de todos. El Real Madrid El Real Madrid Gracias.